Gracias Lagarto, quien está a mi lado es Lucas Rodríguez, seguramente lo recordarás, campeón mundial con los murciélagos en el año 2002, 2006, 2015, entre otras cosas, entre otras medallas y triunfos que han tenido, también fue concejal y después formó una fundación, una fundación para promover el fútbol, el deporte, tanto a todos los que tienen discapacidad visual. Pero ahora ha recibido desde un programa que se llama Let's Play, un incentivo que lo van a repartir Lagarto, pero mejor que nos cuente él de qué se trata. Hola Lucas, buenos días. Buen día Karina, buen día Lagarto, buen día Vaca, bueno, contento de este espacio y sí, hemos conformado una fundación con Gonzalo Abbas, que también fue arquero de los murciélagos, con Santi Jugo, bueno Mercedes, Jorge, Joana. La idea es trabajar para que otras personas con discapacidad tengan la misma posibilidad, quizás que tuve yo, ¿no?, de poder realizarme en el deporte, de poder representar al país. Y bueno, y hemos ganado un concurso en Japón, se presentó un proyecto, se ganó, vinieron unas pelotas a Córdoba, digamos, y bueno, queremos que esas pelotas que son para personas ciegas, las podamos distribuir en otras instituciones que trabajan con niños ciegos y con mujeres ciegas, también para trabajar el desarrollo del deporte, digamos, no solamente entrenar o competir en lo inmediato pensando en la competencia, por ejemplo, ahora en los Juegos Paralímpicos, sino también pensando en el futuro, porque uno hoy está y la idea es trabajar para que otras personas puedan llegar, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer esas instituciones, Lucas? ¿Incribirse y hasta cuándo tienen? Bueno, la idea es que se puedan inscribir hasta el 15 de este mes y a través de las redes sociales, del Instagram de la Fundación o el Facebook también de la Fundación, la gente lo puede seguir y ahí pueden presentar los proyectos, la idea es que puedan presentar los proyectos y nosotros después vamos a definir quiénes son los ganadores. El programa se llama Let's Play, de la Fundación Internacional. ¿Internacional Bayern? Sí, es una federación japonesa de fútbol para personas ciegas y la idea es esto, ¿no? Es poder desarrollar el deporte más allá de la competencia, de la alta competencia que ya estamos nosotros en desarrollo, pero la idea es trabajar para que otras personas puedan llegar. En este año, por ejemplo, el fútbol femenino de chicas ciegas tiene su primer mundial, entonces hay que trabajar para que estas chicas también tengan la misma posibilidad que tuvimos nosotros, para que otros niños puedan llegar al deporte, disfrutarlo y ojalá en el futuro pueda también llegar a ser murciélagos. Pero independientemente de eso, la Fundación, bueno, en este caso, estamos trabajando con este proyecto, pero no solamente nos queremos abocar a las personas con discapacidad visual, sino también a las otras personas que tienen otras discapacidades, trabajar posiblemente en la profesionalización de la persona con discapacidad. En lo que tiene que ver el estudio, el trabajo, el empleo, la capacitación a las empresas, en articular, y ojalá que podamos recibir ayudas del Estado, tanto municipal y provincial, para poder capacitar a las personas con discapacidad, para poder ayudar a que las personas puedan incluirse de una mejor manera en la sociedad, ¿no? Luquita, buen día. Daniel Potenza, te saluda, un gusto. Saludarte, Lucas. Buen día, un gusto. Buen día, Lucas. Eso quería preguntarte para que nos amplíes un poquito, ¿cómo es el proyecto esto de la profesionalización, en este caso, del fútbol para ciegos, o para las actividades con personas con discapacidades? Contanos un poco cómo sería el proyecto y qué puede abarcar y qué posibilidades tienen de poder llevarlo a la práctica, digamos. Se nos cortó el móvil, ¿eh? A ver, ahí. Ahí se escucha. Ahí está. Ahí te escuchamos. Ahora sí, Lucas. Bueno, la idea es que de cada persona con discapacidad pueda llegar a su más alto rendimiento, digamos, sacar lo mejor de todas las personas con discapacidad. Si van a estudiar, tratar de que terminen la primaria, la secundaria, la universidad, y si terminen la universidad, buscar de que pueda llegar a un posgrado. En el deporte, en un principio se busca que se inserten en el deporte, después quizás en el mediano rendimiento y trabajar para que algunos puedan llegar al alto rendimiento. Y en el trabajo, digamos, lo que es la profesionalización, se busca esto, de que puedan tener las personas con discapacidad primero la posibilidad de trabajar y después, dentro de lo que es el trabajo, tener una carrera laboral, digamos, una carrera administrativa y poder ir creciendo dentro del trabajo también. Esa es la idea de poder profesionalizar a las personas con discapacidad. Bien. La idea es capacitar a las personas con discapacidad, pero también capacitar a los profesionales que van a capacitar a las personas con discapacidad. En eso estamos trabajando. Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Qué decías? En eso estamos trabajando. Y bueno, la pandemia no nos ha detenido, si bien quizás nos fue un poco más difícil, y la fundación es muy nueva, es muy reciente, pero ojalá que podamos ayudar y devolverle un poco a la sociedad de todo el impacito que nos ha ido dando en el largo de la vida. Bueno, que sea con suerte, Lucas. Muchas gracias. Y hace felicitaciones, como siempre, por el emprendimiento y tu compromiso. Un abrazo muy grande, Laberte. Gracias. Hasta luego, querido. Un abrazo grande.